La inteligencia artificial definitivamente sigue dando que hablar y va a seguir dando que hablar en los próximos años y es la gran temática que está hoy redondeando los videojuegos. Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de Malditos Nerds Infobae donde contamos noticias que sucedieron a lo largo del día y de la semana. Mi nombre es Romy Pereira y para charlar sobre EA y el polémico uso de la inteligencia artificial está el señor Mati Terreno. Bueno, es como así polémico uso, polémicas, declaraciones, lo que traigo hoy es raro. Primero voy a dar tipo la información y después lo hablamos si querés porque es extraño. ¿De qué estamos hablando? Electronic Arts, la desarrolladora más conocida por tener ante FIFA ahora eSport Football Club. El CEO Andrew Wilson dio una conferencia en la conferencia de Tecnologías, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley y declaró que por la inteligencia artificial generativa aspiran a tener un 30% más de eficiencia en el desarrollo del juego y acá, en el desarrollo de los juegos y acá, donde para mí se pone raro, y aumentar un 20% las ganancias de monetización. ¿Para qué? Esa es la parte extraña, porque entiendo lo de la eficiencia, hay una discusión de inteligencia artificial que está presente en todos lados, lo del aumento de la monetización no le encuentro demasiada lógica, él tampoco explayó sobre eso, pero bueno, él cuenta, da toda una conferencia de por qué en los años que se viene la inteligencia artificial va a cambiar la industria y se viene, él lo cuenta como una oportunidad multimillonaria, que en realidad es que sí, o sea, se ve que va a llegar para cambiar las cosas. El tema es cómo, ¿no? También estamos teniendo en cuenta el año con los despidos que está ocurriendo y todo, entonces es como, hey, sobre los despidos, él planteó que la inteligencia artificial no llega para reemplazar a los trabajadores, a los desarrolladores, sino para aumentar sus capacidades. Claro. Que obviamente decimos, sí, sí, tiene razón, después hay que ver cuándo sucedan las cosas que se cumplan, ¿no? Y para contar unas cosas, dice, bueno, antes un estadio de fútbol nos costaba hacer tiempo de trabajo seis meses, ahora nos cuesta seis semanas. Claro. Y aspiramos que en los próximos tiempos sean seis días. Bueno, para un poco. Es, sí. Hay una cuestión ahí donde que ya lo podemos empezar a charlar, ¿te parece? De las herramientas como la inteligencia artificial están buenísimas, donde justamente se acortan tiempos de producción. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la producción genérica y la manufacturación de productos totalmente iguales, como, a ver, le pasó mucho incluso con el surgimiento de Unity, los assets, el uso de los assets iguales sin ningún tipo de modificación se termina dando el mismo juego de terror genérico que yo jugué siete veces diferente de distintas personas en Steam. Sí, y aparte, algo que hace énfasis, porque todo esto da los números, no los explica demasiado por qué, como, bueno, ¿sabes bien? Sobre los números que también es un tema importante, ¿no? Porque cuando hablamos de los despidos y todas estas situaciones que complican la industria de los videojuegos en general, no estamos hablando de que la industria gane poca plata, sino de que las expectativas que se ponen y las inversiones y las proyecciones le pifian. Entonces, nunca se termina cumpliendo lo que alguna vez prometieron, porque siempre fue descabellado. Entonces, ya plantear como, che, bueno, vamos a aumentar un 30%, un 25%, y en dos años vamos a ganar el triple lo que estamos ganando con FIFA. Y bueno, ya estás, vas a ganar un montón, no cumplí lo que acabas de decir hoy, ¿y qué va a pasar? Además, ya ganás un montón, también esa necesidad constante de decir, lo entendemos, son empresarios, nosotros hablamos desde el lado mucho más abajo, pero se entiende que es como, ya ganás un 30%, ponerle, de un producto. No, queremos las expectativas que sea 13% de este producto. ¿Por qué? ¿Puede ser menos y puede ser viable? ¿O solamente tiene que ser esa expectativa? Si no, se desmantela un equipo de trabajo. Es raro. Es complicado, aparte, bueno, son números que están ahí, que siempre están en el aire. Lo que cuentan también es que esperan aumentar la base de usuario de los juegos, un 50%. Acá deslizó un dato que puede ser interesante, que la base actual de Electronic Arts, según el CEO, es de 700 millones de personas y aspira a aumentarlo un 50% más. ¿Por qué? Porque él lo dice. Y también cuenta, entre las generosidades de la inteligencia artificial, es que FIFA 2023 existen 12 ciclos de cómo los jugadores corren, es decir, de los movimientos de los jugadores que hacen la cancha en el videojuego, y están recién ya en el eSport FC 2024, 1.200 en todo el juego. Gracias a la inteligencia artificial. Que acá sí es algo, pero para mí no necesariamente apuntan a lo que quiso decir sin querer quitarle la razón al CEO de Electronic Arts, que hay algo de saber. Pero bueno, se debe a la tecnología Hypermotion Plus que estrenaron con eSport, que la verdad que está muy buena porque antes le ponían las cámaras a los jugadores y hacían partidos reales y veían los movimientos de los jugadores en esos partidos recreados para el juego. Y hoy tienen las tecnologías para agarrar un partido de Copa Libertadores, agarrar un partido de Champions League, ponerlo así como salió al aire en una máquina y que ya te empiece a sacar las formas de juego de cada uno. Esa fue como la gran novedad de eSport 2024. Y es bueno, él plantea como, bueno, esto lo logramos gracias a la inteligencia artificial. Que sí, obviamente va a traer un montón de cosas favorables. El tema es cómo se aplique también y algo que, no sé, entre muchas comillas, me preocupa es que él hizo mucho énfasis en el tema de la personalización cuando habló de la monetización. Entonces, ¿qué es a lo que se refiere? O sea, van a empezar a aparecer botines, a cada uno le aparecerán cosas diferentes según sus gustos. O sea, ¿cómo haces más monetizable algo por lo que va aprendiendo la inteligencia artificial de los usuarios? Raro. Porque cuando Electrónica habla de monetizar, está hablando obviamente de las microtransacciones que ya conocemos. Y ahí como me hace un choque de a qué se querrá referir, porque también otra frase que me anoté, porque me llamó mucho la atención, es, habló de la habilidad de divertirse y comercializar más rápido. Y eso lo lleva a la grandeza de la compañía que piden. Para mí metió un montón de palabras en un, en nada, le pido chat GTP, que vea, escuchame. Esto es inteligencia artificial. Necesito que me hagas cómo vender, que la inteligencia artificial va a ser mejor mi producto. Medio raro, a ver, se nota muy robótico también el producto que quiere vender, porque no se entiende que es producto, es, es como, no entiendo, ya lo vas a entender. Esa referencia, ¿viste? Vamos un poco por ahí. El tema es que, bueno, obviamente, después son expectativas que se crean y quedan en la industria, ¿no? Es el CEO de Electronic Arts, no estamos hablando de un consultor. Pero bueno, ojalá que lo cumplan, porque si, a ver, si logran mantener todos los empleados que mantienen, crean juegos mucho más rápido, se unen mejores en menos tiempo, obviamente estaremos contentos todos. Es un tema, hay que ver cómo evoluciona, pero bueno, la inteligencia artificial definitivamente sigue dando que hablar y va a seguir dando que hablar en los próximos años. Y es la gran temática que está hoy redondeando los videojuegos. No solamente en el tema de narrativa, sino también en lo que estamos viendo ahora, de creaciones directamente de cosas, de videos, de audio, va a ir para todos lados. Y es un cambio que tiene que suceder, obviamente. Veremos qué pasa más adelante cuando sepamos qué quiso decir el CEO de Electronic Arts, se lo estaremos descifrando en este canal. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Qué te pareció este video sobre los videojuegos? Dejanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte en el canal para saber todas las novedades, todo lo que se va publicando. Nos vemos en la próxima.